Música Mamá, yo quiero saber de dónde son dos cantantes Que los encuentro alante y los quiero conocer Que los encuentro alante y los quiero conocer De dónde serán, ay mamá, serán de Havana Serán de Santiago, tierra soberana Y son de Caloma, y cantan el llanto Ya verán, como no ¡Santa! Mamá, yo quiero saber de dónde son dos cantantes Que los encuentro alante y los quiero conocer Con su tropa fascinante que me las quiero aprender De dónde serán, ay mamá, serán de Havana Serán de Santiago, tierra soberana Y son de Caloma, y cantan el llanto Ya verán, como no Mamá, yo soy de la Roma 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 Y cantan el llanto Son de la Roma Y cantan el llanto Son de la Roma Son de la Roma y cantan en piano 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 Hay maravillosa de, hay maravillosa de De los ojos cantantes, o vienen de piano Son de la Roma y cantan en piano Son de la Roma y cantan en piano Y aquí vengo yo, y aquí vengo yo Son, 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 son Ricos son, 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 son Son de la Roma y cantan en piano Son de la Roma y cantan en piano Trumbo, 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 trumbo Suena, lleno, suena, catana, que llama, que quita Hay maravillosa de, hay maravillosa de Y cantan en piano, son, 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 son Son de la Roma y cantan en piano Son de la Roma y cantan en piano ¡Ajá! 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 Son de la Roma, miguelta, miguelta Son de la Roma, miguelta, miguelta ¿De dónde serán, Caimán? Serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Y son de la Roma, miguelta, miguelta Ya verás, todo loco Rosa Amén Muchos gracias, muchas gracias